¿Qué es el profesor Miguel Ángel Martínez? De los departamentos de Tecnología y Nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard y también tiene un largo listado de méritos en el que no me voy a detener. Deciros simplemente en primer lugar agradecer que en su apretada agenda haya tenido tiempo de encontrar un hueco y venir a dar nuestro seminario. Ya tuvimos el placer de tenerlo entre nosotros hace 5 o 6 años en nuestro seminario antes de empezar el estudio de Pregnum Plus, del que os hablará esta tarde. Y, bueno, él tiene una larga lista de méritos. Quizás el más importante es que es un gran docente y un gran investigador. Yo creo, igual me equivoco, hemos puesto dos, pero probablemente sea en la actualidad el currículo más importante que hay en España en salud pública. En cuanto a producción, solemos medirlo ahora mucho con el factor H. Estará en 80 y mucho, casi 100, por ahí, por ahí. Y luego en el número de publicaciones, varios cientos de publicaciones, en las revistas de mayor impacto científico-médica en las áreas fundamentalmente de biología, nutrición, científicos médicos generales como Nivengla. Bueno, esta mañana me he dado una noticia, aunque está todavía en embargo, pero a partir de mañana le acaban también de aceptar un artículo en el British Medical Journal sobre un tema muy candente sobre el efecto de los alimentos ultraprocesados en la mortalidad. En este caso, un estudio que realizan también en una corte de muchos años de exalumnos de la Universidad de Navarra, la Corte Sur. Y, bueno, como decía, la historia es enorme. Y sobre todo, su interés principal, central, es investigar las relaciones dieta-enfermedad. Y, sin duda, Miguel Ángel tiene un gran prestigio impartiendo conferencias en universidades europeas, norteamericanas, fundamentalmente a partir, la exposición fue a partir de la publicación de los resultados del estudio PREDIMED, ¿de acuerdo?, que ya acabó y que sigue produciendo importantes artículos y que ha dado lugar al estudio PREDIMED+, en el que tenemos la suerte de participar. Él es uno de los investigadores principales del estudio PREDIMED+, y, bueno, Miguel Ángel, tenemos el placer de conocernos ya desde hace muchos años, colaborar y vernos en los congresos y prácticamente coincidir, aunque no en el mismo curso, estudiando Medicina, en la misma facultad, en los mismos años. Y solamente, Miguel Ángel, agradecerte que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Es un gran placer para mí volver a Alicante, a este departamento al que tanto cariño le tengo y con el que tenemos tantas alegrías por estar colaborando ahora con el proyecto PREDIMED+, donde el grupo de la Universidad Miguel Hernández ha sido un grupo emergente que en muy poco tiempo ha batido todos los récords de reclutamiento y de buen hacer en este gran proyecto. Entonces, la siguiente diapositiva que voy a poner es una diapositiva que la gente y yo también solemos poner al final de nuestras presentaciones, pero yo a medida que pasa el tiempo me di cuenta de que es más importante lo que hacen los demás que lo que hago yo y muchos de los méritos que Jesús ha dicho son frutos de un esfuerzo colaborativo. Por lo tanto, me parece que, como es de bien nacido ser agradecido, vaya por delante mi agradecimiento a todos los grupos que hicieron posible el proyecto PREDIMED. Estos son los 11 grupos reclutadores que hicieron posible el PREDIMED y muchos de los méritos no son míos, sino que son del equipo. Yo creo que aquí hay un concepto que me parece muy interesante para la investigación interrelacional, que es la conjunción de los esfuerzos de básicos clínicos y epidemiólogos. Entonces, el haber seguido trabajando, nos juntamos para hacer esto en 2002, o sea que ya llevamos 17 años de colaboración y ahí estamos todos, o sea que no se ha rajado nadie de los 11 grupos iniciales, seguimos trabajando y me parece que esto es un ejemplo de productividad y de cohesión. Entonces, yo voy a hablar de estos cuatro temas. Además, se trata de confrontar las pandemias cardiometabólicas, los estudios PREDIMED y PREDIMED+. Para eso, los estudios tanto PREDIMED como PREDIMED+, se basan en la dieta mediterránea. Ya hemos acuñado esto en Estados Unidos, ya se dice MED-DIET, por eso uso este acrónimo, esta abreviatura. Sobre todo, la enfermedad cardiovascular y sus precedentes, qué tiene que ver con la dieta mediterránea, qué sabemos sobre eso. Y luego hablaré de los nuevos análisis de PREDIMED, porque PREDIMED ha tenido una republicación en el 2018 y el nuevo ensayo PREDIMED+. Entonces, si en cualquier momento os aburrís o no entendéis algo, pues dar un grito, levantáis la mano, lo que sea, y os estaré encantado de contestar a vuestras preguntas, de interrumpir, de aclarar lo que queráis. Entonces, vamos a empezar con lo primero, la dieta mediterránea. ¿Por qué es tan importante esto de la dieta mediterránea? Pues porque se encuadra en el paradigma de los patrones alimentarios completos. Inicialmente la epidemiología nutricional empieza hablando de macronutrientes aislados, dietas bajas en proteínas, dietas altas en proteínas, dietas bajas en carbohidratos, dietas bajas en grasas. Luego se empieza a tener un interés hacia el año 92, 93, 94, el interés eran los antioxidantes, algunos micronutrientes, que si el ácido fólico, etc. Luego se empieza a fijar en alimentos particulares, luego en grupos de alimentos y actualmente estamos en la época de los patrones alimentarios completos. ¿Por qué? Porque un solo elemento de la dieta es muy difícil que tenga un efecto realmente importante sobre la incidencia de una enfermedad. Además, siempre está confundido, siempre está confundido por otros aspectos del patrón dietético, porque hay correlaciones entre los consumos de alimentos y además no captura la interacción entre los distintos elementos de la dieta. Por tanto, es como si en un concierto nos interesase solo el violín, no solo el piano. Hay que fijarse en el efecto de toda la orquesta, que es mucho más potente. Este es el concepto de los patrones alimentarios completos. Dentro de los patrones alimentarios completos, destaca uno que en los años 50 y 60 del siglo pasado se encontró por Ansel Kiss como asociado a una menor mortalidad cardiovascular. Estudio ecológico, el de Ansel Kiss. Ansel Kiss era un investigador que no era mediterráneo, era de la Universidad de Minnesota. El viajó por el mundo, eso lo estudió de siete países. Y fue el primero que usó el término dieta mediterránea. Hemos publicado recientemente un paper por invitación el 1 de marzo de este año, 2019, en Circulation Research, que se llama The Major in Dying in Cardiovascular Health y es una revisión muy extensa, de unas 20 páginas, donde hacemos este recorrido. ¿Cuál ha sido el recorrido de la dieta mediterránea? La definición de Ansel Kiss es una definición donde dice que, naturalmente, la dieta mediterránea es de origen vegetal, con pasta, con hojas de distintos tipos de hortalizas, o de chugas, etcétera, que literalmente nadan en aceite de oliva, con muchas verduras, un poco de queso, siempre la fruta como postre habitual, y consumo de vino tinto en las comidas. Esta definición es poco operativa, pero es lo que da lugar a este concepto y actualmente se reconoce en Estados Unidos la dieta mediterránea en estos rankings. En Norteamérica se hacen rankings para todo. La mejor dieta en su conjunto es la dieta mediterránea en el 2019, pero también es la mejor dieta para la diabetes, la mejor dieta para una alimentación sana, la mejor dieta para el corazón, la mejor dieta basada en alimentos vegetales y la dieta más fácil de seguir. Con lo cual, es muy difícil que alguna dieta tenga... ¿Por qué viene todo esto? ¿De dónde viene todo esto? Muchísimas gracias por ver. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Pues esto tiene que ver con las Dietary Guidelines for Americans. O sea, en 1980 el gobierno americano empieza a hacer unas recomendaciones dietéticas cada cinco años, 80, 85, etcétera. Las últimas son del 2015 al 2020. Y entonces, en estas recomendaciones se preceden de un informe científico. Ese informe científico, el último que hay, que es el de 2015, es realmente muy bueno. Son unas 600 páginas. Es de lo mejor que yo creo que se ha escrito sobre nutrición y salud. Muy completo, una revisión muy sistemática de todo lo que hay en cada tema, sobre todo los temas controvertidos. Y, para no leerse las 600 páginas, aquí hay una diapositiva que lo resume, ¿verdad? Entonces, se centran mucho en los patrones dietéticos. Y señalan la dieta mediterránea como un ejemplo, como un modelo para el que hay una consistencia muy remarcable en todos los hallazgos. Entonces, estos autores citan muchos trabajos que hemos hecho nosotros. Citan hasta 82 veces trabajos hechos en España, en este país de Charanga y Pandereta. Todo esto es un trabajo hecho en Predimed o en la Corte Zoom. Citan muchos de ellos, ¿no? Entonces, esto es una cosa realmente insólita, que estudios hechos en España sirven de base para hacer las recomendaciones dietéticas de Estados Unidos. Bueno, Antonio Tricopoulou es como la madre de la dieta mediterránea. Antonio Tricopoulou es catedrática en Atenas. Tiene ya ochenta y tantos años, pero está en plena forma. Sigue trabajando mucho. Hemos tenido el honor de contar con ella para esta revisión que publicamos en 2017. Llevamos años soñando, Antonio y yo, en publicar esto. Es decir, ¿qué es la dieta mediterránea y qué no es la dieta mediterránea? Porque si no, hay gente que se apropia de la dieta mediterránea con conceptos como la dieta indomediterránea, japomediterránea. Empiezan a hablar de la soja, del aceite de cousa, como un ejemplo de dieta mediterránea, o el aceite de mostaza, o el aceite de girasol, o de maíz. No tiene nada que ver. O sea, la dieta mediterránea requiere, en este artículo detallamos todo lo que no es la dieta mediterránea, que es lo que no suele decirse, ¿verdad? Entonces, requiere como condición sine qua non el aceite de oliva. Antonio Tricopoulou, verla a su edad, con la energía que tiene, también es un aval de la dieta mediterránea. Lo mismo que ver que Ángel Kiss llegó a los cien años en bastante buen estado de salud y seguía la dieta mediterránea. De todas maneras, necesitamos estudio epidemiológico bien hecho. Aquí está la pirámide de la dieta mediterránea, que tiene como elemento central el aceite de oliva. Esta pirámide la apoyamos desde Predimet. Tiene lo que se debe consumir en cada comida, en cada comida de aceite de oliva, como ven aquí. Lo que se debe consumir cada día, lo que se debe consumir cada semana. Entonces, el aceite de oliva, el pescado, los frutos secos y legumbres, las verduras y el vino tinto en la comida. Estos son elementos claves de la pirámide de la dieta mediterránea. Pero todo esto hay que definirlo operativamente y hay definiciones operativas. La más usada es la de Antonio Tricopoulou, que son nueve ítems, que ahora veremos. Y también se está usando cada vez más los 14 ítems que propusimos en Predimet y que usamos como elemento de intervención, como herramienta de intervención. Esta es la definición de Antonio Tricopoulou en este paper, que es muy importante, que se publicó el 26 de junio del 2003, con más de 22.000 participantes de la corte EPIC de Grecia. Entonces, ella definió la dieta mediterránea de acuerdo con estos nueve puntos. Les daba un punto a los que estaban por encima de la mediana específica por sexo para la ratio de monoinsaturado a saturado. Como saben, monoinsaturado viene aceite de oliva, saturado viene de grasadores en animal. Para fruta y frutos secos, legumbres, cereales, verduras y pescado. Y al revés, un punto si estaban por debajo de la mediana en consumo de cárnicos y en consumo de lácteos. Y un punto adicional si consumían moderadamente el alcohol. Con eso se podía tener un rango de 0 a 9 puntos. Entonces, vieron una reducción muy importante de mortalidad total, mortalidad cardiovascular y mortalidad por cáncer, asociado a tener más puntos en esta escala de dieta. Entonces, vamos a ver qué se puede ver con esta escala y la enfermedad cardiovascular. Aquí presento cuál era la distribución que teníamos en el estudio para el mediano de esos nueve puntos. Como ven, la mayoría tenían entre cuatro y cinco puntos. Aquí está separado, hombres, mujeres. No sé si se podía apagar esta luz. No sé si a lo mejor se ve mejor las diapositivas. Pero bueno, veis la distribución, ¿no? Es decir, que había muy pocos que tuviesen ocho o nueve puntos. Entonces, esto no lo hemos publicado todavía. Lo mandaremos a publicar. Pero, bien, perfecto. Así está perfecto. Gracias. Entonces, con estos 7.447, ¿qué pasa al cabo de cinco años según su adhesión a dieta mediterránea? Este es un ejemplo de análisis que se puede hacer. Ven los riesgos relativos, cómo va bajando. El riesgo relativo de 0,79 para los que tienen tres a cinco puntos con respecto a los que tienen dos o menos, pues no llega a ser significativo, pero ya supone una reducción de riesgo relativo del 21%, una reducción del 46% para los que tienen seis y siete puntos, una reducción del 81% para los que tienen ocho o nueve puntos. Esta es dos últimas significativas y, sobre todo, que es paulatino, monotónico, o sea, que hay una tendencia lineal muy fuerte de que por cada dos puntos más en mejoría de ese índice de cero o nueve puntos, pues se reduce en un 18% el riesgo de qué, que miramos aquí, el evento primario del PREDIMED, que es muerte cardiovascular, infarto de miocardio o ipsus. Entonces, esto es una evidencia muy fuerte. Esto es un solo estudio, este no se ha publicado, pero en esta revisión sistemática exhaustiva que mencionaba antes y que hemos publicado ahora en Circulation Research, pues revisamos todo lo que había y lo que hicimos fue que todo estudio epidemiológico prospectivo que hubiese mirado esto, que hubiese mirado una escala de adhesión a dieta mediterránea, lo convertíamos a la escala de tricopurlo y veíamos el efecto por cada dos puntos más, haciendo la parte proporcional de cuál sería el tricopurrelativo de eventos clínicos mayores, solo estudios prospectivos y todas las cohortes disponibles. Y aquí ven como una tras otra, son muchas cohortes, aquí estamos incluyendo cientos de miles de personas en este estudio, cada barra son los riesgos relativos, aquí ven este riesgo relativo de cada uno de estos eventos y las barras laterales son los intervalos de confianza, como se hace este un forest plot, como en cualquier metanálisis, y como ven, uno tras otro van encontrando una protección con más o menos precisión, pero esto es solo hasta el 2011. Seguimos después del 2011 y fíjense que hay estudios hechos en Suecia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países del este europeo, en España, en Italia, en Grecia, donde hay una consistencia impresionante y una multitud de hallazgos y son estudios que específicamente han mirado la relación de la dieta mediterránea con la enfermedad cardiovascular. No hay, este tipo de evidencia no existe para ningún otro patrón dietético, no hay ningún patrón dietético que tenga tanta evidencia científica de carácter prospectivo, en general son estudios con buen control de la confusión. Entonces, por tanto, podemos decir que la dieta mediterránea cuenta con la mejor evidencia científica de su relación inversa con la ocurrencia de eventos cardiovasculares duros. Lo que hicimos es que había cinco metanálisis principales, aquí es el grado de solapamiento de cada metanálisis, por ejemplo, este es el metanálisis de Sophie, este es el metanálisis, el que está en azul, el que hicimos nosotros, el que está en verde, el que hizo Giuseppe Grosso, el que está aquí en naranja, el que en rojo, el que hizo Cecilia Galvete. Entonces, distintos metanálisis publicados recientemente y algunos estudios que no se habían incluido en ningún metanálisis. Los incluimos todos, aquí tienen los metanálisis publicados sobre dieta mediterránea, hicimos como un macro metanálisis, pero dada la heterogeneidad no quisimos estimar una estimación conjunta, sino simplemente proporcionar toda la evidencia científica que había de una manera organizada y estructurada. Entonces, por tanto, tenemos una evidencia fortísima de la protección de la dieta mediterránea frente a la enfermedad cardiovascular. Pero estamos en este terreno, todo lo que he presentado está en este terreno, son estudios observacionales, donde simplemente se recoge la información sobre lo que consumen los participantes y luego se les sigue prospectivamente para ver cuál es la incidencia de enfermedad. O sea, sería deseable pasar aquí, ¿verdad? Pasar a que sea el investigador y que asigne la exposición y hacer un ensayo de prevención primaria con asignación aleatorizada. Esto se piensa rápidamente, ¿por qué no hay ensayos aleatorizados? Pero luego el reto es brutal, porque decirle a la gente, mire, durante cinco años por lo menos, usted no va a comer lo que le gusta, ¿eh? Va a comer lo que yo le diga. Y además, rifaba al azar. Y en el desayuno, en la comida, en la comida, en la cena. Así, cinco años, ¿no? Por eso no se había hecho nunca. Entonces, no es un ensayo clínico, sino que es un ensayo de campo, que a mí siempre me transmite el mensaje que hay que salir al campo a buscar a la gente. En los ensayos clínicos los pacientes vienen porque están enfermos, hay que salir a la calle a buscarlos. Requiere un tamaño de muestra mucho más fuerte y hay que estar bastante loco para hacerlo, ¿no? Entonces, estos son los locos que he presentado al principio que nos pusimos a decir, vamos a hacer esto, ¿verdad? Bueno, entonces, este fue el diseño de PREDIMED. O sea, en PREDIMED elegimos para, como participantes, a través de muchos centros de salud de toda España, unos casi 200 centros de salud, a participantes que no tenían enfermedad cardiovascular, no habían tenido nunca enfermedad cardiovascular, pero estaban a alto riesgo de tener enfermedad cardiovascular, bien porque tenían diabetes tipo 2 o bien porque tenían tres o más factores de riesgo cardiovascular, entre 55 y 80 años, como ven aquí, y los aleatorizamos a tres grupos. El grupo control le dimos lo que era el estado del arte en aquella época, en el 2002-2003, si recuerdan, los más mayores quizás lo recordarán, que se hablaba de la dieta Step 1, de la American Heart Association, era la dieta prototípica para la prevención cardiovascular, era una dieta baja en grasa, y era la que venía en la página web de la American Heart Association, incluso venía en castellano, para prevención cardiovascular, y eso es lo que aplicamos en el grupo control. Y en los dos grupos de intervención, aplicamos una educación en dieta mediterránea, con entrevistas trimestrales con una dietista, con sesiones grupales, esas mismas sesiones se hacían también en el grupo control, pero recomendando la dieta baja en grasa. Y en uno de los dos grupos de dieta mediterránea, le regalábamos aceite de oliva y virgen extra, le regalábamos 15 litros cada tres meses, y en el segundo grupo le regalábamos varios kilos de frutos secos, la mitad de nuez y la otra mitad de avellanas y almendras. Entonces, piensen por un momento, los N que hay aquí, 2.500 a 15 litros cada tres meses, son un litro a la semana, son dos toneladas y media, que hay que resolver la logística de hacerle llegar a sus casas dos toneladas y media de aceite de oliva cada semana. Esto así lo mantuvimos durante una década de nuestra vida haciendo esto ahora. Entonces, esta era la situación de predimente, que se fue, pues nosotros usamos estos 14 puntos, ahí los tienen en inglés, ahora diré por qué los pongo en inglés. Estos 14 puntos eran las herramientas que usaba la dietista para superar ese reto, porque el reto aquí es que te hagan caso. Está muy bien, muy bonito, un ensayo siempre sobre el papel, pero luego a ver si te hace caso la gente. Es decir, van a cambiar su patrón dietético global o van a seguir comiendo lo mismo a pesar de ser aleatorizados. Entonces, usábamos una herramienta que es un cuestionario de 14 puntos que aquí ven que ahora mismo se usa rutinariamente en hospitales norteamericanos, como la clínica Mayo, este es del Hospital Evanston de Chicago, y está la historia clínica electrónica de los pacientes, porque cada paciente que llega le pregunta los 14 puntos de PREDIMED. PREDIMED ha tenido más repercusión en Estados Unidos que en España. De hecho, hubo un artículo en El Mundo que decía el New York Times no saca los colores, porque tuvo más impacto la noticia de PREDIMED en Estados Unidos que en España. Entonces, esto se ha validado, o sea, la idea de los 14 puntos era fomentar el consumo de aceite de oliva, frutas, verduras, frutos secos, vino tinto en las comidas, preferir el pescado a la carne, si se consume carne que fuese carne de ave, tomar sofrito dos veces por semana, legumbres tres veces por semana y desaconsejar todos estos elementos, o sea, las bebidas azucaradas, la bollería industrial, galletas, pasteles, etc., la mantequilla, las carnes rojas y procesadas. O sea, estos eran los 14 puntos, básicamente, y esto procedía del estudio de casos de controles de infancia de miocardio que habíamos hecho en Navarra y buscamos los mejores puntos de corte para que discriminaban entre casos de controles. Luego validamos en el IMIN, Helmut Schröder validó con biomarcadores objetivos esos 14 puntos, y luego, como ven, se ha validado en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido, y se está validando en otros países esos 14 puntos. Entonces, esos 14 puntos son importantes, así estaban nuestros participantes al inicio, esta era la idea de cómo venían el total. Entonces, aquí viene la pregunta de decir, ¿seremos capaces de cambiar esto en los dos grupos de intervención y hacer que se mueva toda la campana hacia la derecha? Pues esto es lo que pasó al cabo de un año. O sea, que realmente se consiguió un cambio de el patrón dietético en su conjunto. O sea, PREDIMED no es un ensayo de aceite de oliva y de frutos secos, es un ensayo que cambia toda la orquesta, ¿verdad?, como decíamos al principio. Estos 14 puntos tenemos enviado ahora un paper que puede ser muy importante, porque estos 14 puntos ahora lo hemos validado en el propio PREDIMED con metabolómica. Hemos hecho un análisis muy detallado de los metabolitos que predicen esos 14 puntos, lo hemos replicado luego internamente con la misma medición al cabo de un año, hemos visto que esos metabolitos predicen la enfermedad cardiovascular y lo hemos replicado luego en tres cohortes norteamericanos independientes con los mismos metabolitos y los mismos 14 puntos y también predice la enfermedad cardiovascular. Esto está enviado, esperemos que se publique en la revista Top, pero es algo que puede ser muy útil porque también tiene su correlato objetivo, no es simplemente lo autodeclarado por el paciente. Aquí tiene los 14 puntos, tal como se recomendaban, hay dos libros, hemos publicado este libro que se llama PREDIMED, date el gusto de comer sano, que la primera autora es la primera dietista que empezó con PREDIMED. En Navarra nos tocó ser el rompehielos, empezamos nosotros antes que los demás nodos a reclutar y a poner en marcha y a poner todo el circuito del estudio en marcha y esto lo lideró Ana Sánchez Tainter, dietista que ha escrito este libro y que explica uno a uno los 14 puntos. Realmente el índice del libro son los 14 puntos de PREDIMED, aquí tienen los 7 primeros, y después con Planeta, yo he publicado este libro Saluda Ciencia Cierta el 25 de septiembre, ha parecido publicado el libro, ya va por la sexta edición, se está difundiendo mucho, no hago negocio con ese libro, todo lo que hay de derechos de autor va para investigación en dieta mediterránea, nada va a la cuenta corriente en mí, pero es un libro que no solo explica, sino que también motiva y persuade. Entonces aquí ven los 14 puntos, fomento del consumo de aceite de oliva, dos raciones de verduras al día, tres raciones de fruta, lo de zumo natural, yo ahora mismo lo pondría un poco entre interrogantes, ¿verdad? Reducir las carnes rojas, reducir la mantequilla, margarina y nata, reducir las bebidas azucaradas, consumir un vaso de vino al día, tres raciones de legumbres a la semana, tres raciones de pescado a la semana, reducir la repostería y bollería industrial, galletas, tres raciones de frutos secos a la semana, preferir las carnes de ave, las carnes rojas y procesadas, y consumir sofrito dos veces por semana. Estos son los 14 puntos de la dieta mediterránea de Prelimed. Y esto es lo que se usó para la intervención. Seguro que han visto ya esta diapositiva, esta diapositiva desde el 2013 se ha ido apareciendo en todos los congresos de nutrición porque es la mejor demostración que tenemos hoy día de que cambiar el patrón dietético en su conjunto es capaz de reducir la incidencia de retos duros cardiovasculares. Este es el seguimiento a cinco años de media. Como en Navarra empezamos antes, nuestros participantes tenían más de siete años, algunos de seguimiento, por eso digo que nos ocupó una década. La mediana de seguimiento fue 4,8 años y a esa altura nos dijo el Date and Safety Molecular Board que teníamos que detener el ensayo por evidencia de beneficio ya suficiente y precoz. Está previsto a seis años, pero lo detuvimos cuando llevamos una mediana de seguimiento de 4,8 años de intervención porque ya había un 30% de reducción de eventos duros cardiovasculares, vuelvo a insistir, muerte cardiovascular, infarto de miocardio o ictus, tanto con los frutos secos como con el aceite de oliva. O sea, los dos grupos directamente arranes se comportaban de una manera muy parecida, como ven aquí, y esto hasta entonces no se tenía en un ensayo autorizado. Un patrón bietético en su conjunto pudiese reducir de esta manera el riesgo de enfermedad cardiovascular mayor. Esto es de la envergadura que puede tener un tratamiento con la estatina, etcétera, ¿verdad? Estos seguían tomando su estatina y su tratamiento de la hipertensión y de la adipipemia, de la diabetes, etcétera. Entonces, esto se publicó en In England y en In England en 2013 y durante tres años pues nos situamos como el artículo publicado en In England con el mayor impacto social, el mayor número de citas en todo tipo de medios según Almetric. Entonces, ahora mismo ya no lo somos, esto fue durante los tres años. Bien, ¿y qué pasó en el 2017? En el 2017, un anestesista británico, John Carlyle, publica en una revista de anestesia de la que su director publica el solo, aunque lea anestesista, se mete a estadístico, y publica un artículo donde habla de posible invención de los datos y otros fraudes en 5.087 ensayos aleatorizados y menciona en dos líneas a predimero. Esto lo publica en junio de 2017. Se equivoca ya hasta en el título porque si ven en el título dice Random Sampling. Una cosa es sampling, que es muestreo, que es sacar de una población grande una muestra pequeñita, y otra cosa es random allocation, o random assignment. De hecho, hay un British Medical Journal que dice la diferencia entre random sampling y random allocation, se ve que no lo había tenido en cuenta. Entonces, pero se equivoca en bastantes cosas. Pero menciona Predimed, y menciona Predimed diciendo no me cuadra la distribución de las variables basales en Predimed, solo mira las cuantitativas, no mira las dicotómicas, no me cuadra la distribución porque no parece que sea fruto de una asignación aleatoria. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Cuando vimos esto, el steering committee de Predimed tomó la iniciativa de contactar a los editores del New England por lo menos a su disposición. Es decir, este señor dice esto, no tiene razón porque considera que la electrociación es simple y la nuestra es estratificada, no sirve su método para la electrociación estratificada, no tiene en cuenta la alta correlación que hay entre variables, por ejemplo, el índice de masa corporal está muy relacionado con el peso o con el perímetro de la cintura, etcétera, ¿no? O el tratamiento de la diabetes está muy relacionado con la diabetes, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él asume, el método que utiliza, que es el método Stouffer, es un método antiguo a hacer metanálisis, solo basado en valores P, es un método que tiene el supuesto de que cada variable es independiente de las demás. Entonces, él mete todas las variables así, a mogollón, sin tener en cuenta que están correlacionadas, ¿verdad? Entonces, tomamos la iniciativa, empezamos a mandarle bases de datos a la Editorial New England, empezamos a tener teleconferencias con ellos, mucho intercambio de e-mail, muchas listas, un escrutinio intensísimo durante meses. Esto ocupa julio, agosto, en pleno San Fermines trabajamos mucho, en julio del 2017, agosto, con todo el mundo de vacaciones, y desde New England nos seguían pidiendo las listas originales que usaron las dietistas, las tablas que usaron las dietistas, en Belviche, en Canarias, la gente de vacaciones, todo esto era muy divertido, ¿no? Y después, seguimos en septiembre, en octubre, en noviembre, finalmente en diciembre, vinieron Jeffrey Grayson, el editor en jefe del New England, Mary Beth Hammond, la subdirectora, y David Harrington, el asesor estadístico, vinieron a Madrid para entrevistarse con nosotros, tuvimos dos días de trabajo intenso, esto no es un poco de pausa, es un humano muy en serio, muy profesional, y, por tanto, yo creo que nunca en la historia, o sea, no es una fantasmada esto, yo soy andaluz, y los andaluces tendemos a ser exagerados, pero esto no es una exageración andaluza, nunca un ensayo se ha sometido a tanto escrutinio, y para mí, después de todo este escrutinio, después de muchísimas horas dándole vueltas a la base de datos, de mandarla a ZARBAR, que ahora contaré que nos repitieran los análisis con los métodos más actualizados, etcétera, nunca he estado tan convencido como después de este escrutinio de lo fuerte que es la protección con la dieta mediterránea frente a la zona de la carga muscular, porque eran muy robustos los resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vienen todos los fallos que tuvo Carlyle, en otra revista de anestesia, donde ya sí que intervienen estadísticos profesionales, le dicen a Carlyle estos diez fallos que tiene sobre su método, por lo cual, no es que el método de Carlyle sea adecuado ni se pueda considerar que ha descubierto un fraude por eso. En todo este proceso ha aparecido dos asuntos que quisimos tratar con profundidad y quisimos afrontarlos con mucho detalle. El primero, sí. ¿No habéis pedido que se atrarte el artículo? Ahora, ¿el de Carlyle? No, no lo hemos pedido, pero nosotros no lo podíamos pedir. El primer asunto que surge, que ya lo dijimos desde la primera teleconferencia, que nos dimos cuenta ahí, que podía explicar cierto desequilibrio entre los grupos, es que cuando venían marido y mujer al ensayo, o sea, una pareja, donde los dos cumplían criterios de inclusión, desde una óptica purista el segundo miembro de la pareja no era aleatorizado porque lo asignábamos directamente al mismo grupo que su pareja. Esto es lógico, ya que estábamos dando aceite de oliva para toda la familia, que estábamos dando instrucciones culinarias para todas las familias. Y esto es lo convencional en estudios de intervención nutricional. Pero, desde un punto de vista purista, no está aleatorizado el segundo miembro de la pareja, solo el primero, ¿entendéis? Entonces, este era el porcentaje de segundos miembros de parejas, de personas que compartían el mismo hogar y que fueron aleatorizados. Las aproximaciones que utilizamos para afrontarlo fueron, por una parte, tener en cuenta que hay que tratarlo como si se hubiera aleatorizado por clúster y, segundo, retirar al segundo miembro de la pareja y repetir los análisis sin el segundo miembro de la pareja. Pero el análisis principal era considerarlo clúster. Y después, en uno de los 11 centros, en uno de los 11 centros, en diez centros, todo fue pura aleatorización individual. Pero uno de los 11 centros, al principio, empezaron con aleatorización individual y se dieron cuenta que había mucha contaminación entre grupos y como trabajaban en pequeños centros de salud, un centro de salud con 19 participantes, otro con 25, otro con 40, pues empezaron a aleatorizar por clúster y en vez de aleatorizar individual. O sea, todo el centro de salud a frutos secos, todo el centro de salud a aceite de oliva, etcétera, ¿cómo se ve aquí? Entonces, este centro, que era el centro D, pues tenía una separación de la aleatorización individual y esto podía explicar un pequeño desequilibrio en las características pasales. Ahora veremos que es muy pequeño. También afrontamos esto de la misma manera. Primero, pues tratando los datos como aleatorizados por clúster con una varianza robusta que tiene en cuenta la correlación intraclúster. Segundo, retirando todo ese centro entero de los análisis y repitiendo los análisis. Y tercero, usando tropensity score para ver si al ajustar por tropensity score pues se equilibra ya toda la muestra pues se mantenían los resultados. Entonces, todo esto nos condujo finalmente a pedirle al New England que repitasen el artículo original del 2013 y republicarlo con todo estos análisis y todos estos aspectos más detallados y un suplemento que tiene 99 páginas con un montón de análisis de sensibilidad adicionales en 2018. Se publicó en junio de 2018. Aquí ven que de nuevo los riesgos relativos son en vez de ser 0,70 y 0,70 son 0,69 y 0,72. En el artículo original no vimos efectos sobre la mortalidad aunque había ligeramente menor mortalidad total. Esto es mortalidad por todas las causas con dieta mediterránea que se mantenía y aquí tienen la comparación de lo que hubo en el 2013 y en el 2018. Cuando ya se hizo el análisis ajustado por la correlación intracluster los propensity scores y por todos los factores aerocardio vascular que podían estar desequilibrados pues fíjense que solo cambia en el segundo decimal y en uno o dos unidades. Entonces las diferencias son mínimas los resultados se mantienen básicamente intactos. Pero además nos ha dado la ocasión de hacer muchos análisis de sensibilidad. Después incluimos aquí a nuevos autores. Incluimos en esta nueva publicación a Miguel Hernán que es catelético de epidemiología en Harvard. Es una de las personas que ahora mismo está en la cresta de la ola de los métodos cuantitativos y Miguel Hernán ¿por qué lo incluimos? Porque había publicado mientras estábamos en todo este proceso en octubre del 2017 pues había publicado junto con Jamie Robbins que es el que ha desarrollado todos estos métodos nuevos de inverse probability weighting y todos estos métodos causales pues había publicado este artículo precisamente en New England en un artículo que decía cómo se debe analizar por protocolo los ensayos clínicos pragmáticos. analizar por protocolo siempre te deja alguna confusión residual porque los que cumplen el protocolo son sistemáticamente distintos de los que no lo cumplen pero por otro lado no puedes forzar a que la gente que se quiera beneficiar de un ensayo clínico o de un ensayo clínico dependa de cómo de bien los participantes de ese ensayo cumplieron el protocolo porque de alguna manera cuando haces el análisis por intención de tratar que es la alternativa al análisis por protocolo estás metiendo ahí dentro en el mensaje el grado de cumplimiento entonces bueno vamos a hacerlo por protocolo pero con métodos causales de tal manera que no está confundido esto es lo que proponen aquí en este artículo metodológico Miguel Hernán y Jamie Robbins pues nosotros ¿qué hicimos? pues le pedimos a Miguel Hernán si él quería aplicar esto de análisis que no están confundidos y son por protocolo o sea que tienen una censura en cuanto alguien deja de cumplir el protocolo se le censura en ese momento y por supuesto que se ajusta al máximo detalle la ventaja de primera es que teníamos una información riquísima y podíamos ajustar y además con medidas repetidas pues podíamos ajustar muy bien entonces le mandamos la base de datos cruda y él pudo repetir estos análisis de manera independiente en Harvard entonces aquí tenemos fíjense este era cuando combinamos este es el resultado 0,70 en el 2013 este es el resultado que he mencionado antes pero cuando se combinan los dos grupos de dieta May y de Renavent que no cambia nada o sea que eran intactos cuando se tiene en cuenta todo lo que es nuestro principal análisis del nuevo paper que es la correlación entre clúster los propensity scores etc. ¿no? el ajustar al máximo detalle no cambia nada después quitamos el sitio D quitamos el sitio B en el sitio B que era otro nodo no es que hubiese un desequilibrio no había ningún desequilibrio en las características basales estaban perfectamente equilibradas pero no se encontraron algunos listados de dietistas entonces las dietistas se les daban lista en ese momento de la autorización entonces no se encontraron todos los papeles entonces dijimos bueno vamos a quitarlo también y quitamos los segundos miembros de los hogares entonces fíjense que incluso mejora un poco es decir que esto no cambia mucho y después ya hacemos el análisis por protocolo que es el que hizo Miguel Hernández y entonces con el análisis por protocolo sale 0.42 de riesgo relativo o sea que esto es no transferir a los que se vienen a aprovechar del ensayo el que lo hayan hecho más o menos bien los participantes originales del ensayo esto supone una reducción del 58% una reducción relativa del riesgo del 58% lo cual es muy impresionante ¿no? entonces ¿dónde estaban las diferencias estas que detectó Carlyle? pues la diferencia más fuerte aquí están los tres grupos en las características así fundamentales ven que son muy partidos en porcentajes de hipertensos de fumadores edad media índice de masa corporal medio perímetro de la cintura la única diferencia así que podía llamar un poco la atención era que había ligeramente más mujeres un 6% más en el grupo control esa es la diferencia más fuerte que hay entre los tres grupos pero claro las mujeres estaban muy protegidas frente a la enfermedad cardiovascular o sea ajustado por edad y por los demás factores el riesgo relativo para ser mujer o sea de ser mujer para los hematoceros es 0,5 entonces claro esto no puede proporcionar una explicación alternativa a nuestro resultado porque si hay más mujeres en el grupo control el grupo control está más protegido y donde hay más eventos en el grupo control ¿verdad? pero esto llegaba a ser de un 6% de diferencia cualquier otra diferencia que miramos nunca llegaba a ser del 5 o 6% o sea no llegaba a esa altura calculamos hemos hecho mucho análisis que lo tienen en el suplemento este de 99 páginas está lleno de análisis alternativos de distintas cosas por ejemplo este que hicimos fue ver la ecuación de Franzen en los tres grupos es decir cuál es la predicción del riesgo absoluto en los tres grupos ven que es idéntico que los intervalos de confianza están aquí en más o menos 1% que no hay una diferencia entre los tres grupos también podría ser que hubiese algo que no hemos medido el primer y que fuese un factor de confusión no medir que estuviese desequilibrado ¿verdad? esto es hipotético un hipotético imaginario un factor de confusión entonces hicimos todo tipo de análisis de sensibilidad diciendo el desequilibrio más fuerte da del 6% ¿qué pasa si hay un factor de confusión desconocido y que tiene un desequilibrio del 5% al 10% al 15% al 20% al 25% esta sería la prevalencia en control y en intervención 20 y 25% luego la diferencia de 5% y este sería el riesgo relativo de ese factor de confusión con respecto al alcan de 0,25 o sea tendría que ser muy fuerte que hubiese un factor protector que redujese a la cuarta parte el riesgo de enfermedad cardiovascular y que no se hubiera enterado nadie que existe un factor de este tipo o con un riesgo relativo de 0,5 a 0,75 entonces tendríamos que llegar a situaciones muy extremas de que hubiese un 25% de diferencia de intervención y control y un riesgo relativo de 0,25 para ese factor para que anulase nuestro resultado hay muchos más cuadros de este tipo esto es lo que se llama un análisis de posibles sesiones y después esto no voy a entrar pero esto daría para mucho aquí están un resumen de análisis de sensibilidad esto es sin ajustar este es el original después el modelo ajustado que hicimos aquí que metíamos 30 variables para calcular el propensity score hacíamos 3 estratos y después ajustábamos con 9 factores de riesgo convencionales ven que el precedente no cambia esto es aceite de oliva versus contra control fruto seco versus control los dos juntos después aquí lo que hacemos es que además excluimos el sitio D que era el que había hecho la intervención por clúster parcialmente y las parejas y entonces la intervención C incluso mejora después excluimos también el sitio B después volvemos a repetir los propensity scores pero en vez de ajustar por ello hacemos inverse probability weighting que son los métodos que son los métodos causales de Jamie Robbins y con todos excluyendo el sitio B excluyendo el sitio B y el sitio D y el sitio B y todas las parejas después repetimos los propensity scores con 70 variables después usamos los propensity scores con 70 variables con inverse probability weighting y por último ajustamos con la propia ecuación de Framingham calculada con los factores iniciales como ven es muy exhaustivo y se haga lo que se haga esto sigue dando el mismo resultado consecuencia de que los apartamientos de lo esperable por la ecuación no tenían ninguna importancia desde el punto de vista clínico o práctico se puede hablar de tres sesgos estamos hablando de posible confusión aquí la misclassification no tiene sentido sería en todo caso falta de cumplimiento pero sí podía haber habido otra cosa porque quisimos ser muy exhaustivo nosotros íbamos proponiendo más análisis a los editores del New England para dejarles muy convencidos de lo robusto que era esto entonces dijimos puede ser que haya habido pérdidas diferenciales o sea efectivamente se nos perdieron más en el grupo control que los dos grupos de intervención entonces aquí aplicamos distintos análisis para lo indicado cuando se te pierde la gente porque hubo un 11,3% de pérdidas consideramos pérdidas en los que habían estado dos años en contacto dos años o más en contacto esto en frutos secos y esto en aceite de oliva entonces aunque consultábamos el índice nacional de funciones podía haber sido que se nos escapasen eventos no fatales ¿vale? los eventos fatales los capturábamos con el índice nacional de funciones pero el 60% de los eventos eran no fatales entonces aquí hay dos hay dos alternativas una es hacer imputaciones múltiples y otra hacer ecuaciones estructurales cuando lo hicimos las cosas quedaban igual solo en un análisis extremo que sería pensar que no había ningún evento en los que se han perdido esto sería muy extremo porque nosotros censurábamos cada uno en la última visita que es lo que suele hacer un análisis de Cox pero de todas maneras seguía saliendo protector de hecho el American College of Cardiology cuando publicamos la revisión nos decía esto que tenía que solicitar por esta preanálisis que en el Medescape que da las 10 noticias más importantes de cardiología del año 2018 pues cita esta frase Jeffrey Dresden el editor en jefe de New England que dice que la revisión de Predimed no alteró ninguna conclusión debería aumentar la confianza en la ciencia no erosionarla y también que piensan que ha sido ejemplar nuestro modo de afrontar todo esto con estos análisis estadísticos muy vigorosos hay muchas más cosas que no me da tiempo a explicar hemos metido ecuaciones estructurales para tener en cuenta posibles sesgos por seguimiento diferencial y nada de esto atenúa de alguna manera el efecto bien todo esto es frente a prevención cardiovascular pero aquí pongo dos frases yo hice cardiología cuando acabé la carrera yo el MIR me presenté al acabar la carrera y cogí cardiología en el clínico de Granada y debo ser de los pocos ejemplares que hay que después se presenta otra vez al MIR para hacer preventiva después de la prevención pero llevo muchos años dedicado a la prevención cardiovascular y me convenzo de estas frases la prevención del corazón es el corazón de la prevención o sea cuando haces una prevención cardiovascular y ves lo que funciona en prevención cardiovascular es fácil que eso también funcione en prevención de la depresión o de la demencia o de algunos tipos de cánceres asociados a la obesidad o de la diabetes porque dentro de la enfermedad cardiovascular el buque insignia es la cardiopatía isquémica y la cardiopatía isquémica es fundamental en una enfermedad arterial es la arteria coronaria la que está dañada y por eso digo aquí la salud de una persona es la salud de sus arterias entonces en el evento principal de Predimed estaba el infarto miocardio el ictus y la muerte cardiovascular pero no estaba incluida la arteriopatía periférica la arteriopatía periférica como saben es muy frecuente en diabéticos en fumadores es una isquemia de miembros inferiores y es una patología fundamentalmente arteriosclerótica o sea que comparte muchos factores con la cardiopatía isquémica y el ictus entonces aquí es donde encontramos la asociación más fuerte la asociación inversa más fuerte con la intervención con dieta mediterránea no se tenía esto nunca un ensayo autorizado de prevención de arteriopatía periférica sintomática fíjense que esto es muy difícil que salga por sesgos un riesgo relativo de 0,32 para dieta mediterránea en aceite oliva esto lo publicó Miguel Tricanela un profesor de nuestro departamento en el llama en 2014 y también muy significativo para la dieta mediterránea con frutos secos entonces esto habla de la buena salud arterial asociada a un ensayo aletrizado con dieta mediterránea después uno de los mejores alumnos que he tenido de doctorado es Álvaro Alonso que hizo preventiva en Navarra luego se fue a Harvard luego estuvo de profesor titular en la Universidad de Minnesota y ahora está a punto de ser catedrático en Memorial University y se ha convertido en el epidemiólogo de referencia en la fibrilación auricular yo me fui a Minnesota en el 2013 estuve trabajando con él en este paper donde vimos una cosa que no nos esperábamos que es que la dieta mediterránea con aceite oliva virgen extra reducía significativamente el riesgo de desarrollar fibrilación auricular con más de 250 casos de fibrilación auricular y aquí tienen este esta fase ratio tiene su plausibilidad biológica había algún estudio de casos de control que sugería lo mismo pero la primera vez que se tenía un estudio prospectivo que mostraba esto seguimos trabajando en eso como ahora diré no se veía efecto para los frutos secos y además se veía un efecto muy dócil respuesta con la cantidad de aceite oliva virgen extra específicamente después el 50% de nuestros participantes en predimed no tenían diabetes al inicio entonces este paper de Jordi Salas en Amazon Central Medicine vio que se reducía el riesgo de desarrollar diabetes los que no eran diabéticos al inicio especialmente con dieta mediterránea aceite oliva virgen extra con esta reducción relativa de 0,60 de riesgo relativo un 40% de riesgo y también Estefanía Toledo otra profesora de nuestro departamento profesora titular pudo publicar más de 4.000 mujeres que había en el predimed había más mujeres que varones pues una reducción del riesgo de cáncer de mama muy impresionante también con aceite oliva virgen extra se lo publicó en Llama Internal Medicine y es muy consistente con estudios de los polifenoles del aceite de oliva virgen extra que se han hecho in vitro en líneas del lugar de cáncer de mama y también en modelos animales y también con varios estudios de casos de controles hechos en Grecia estos en España que encuentran específicamente con aceite de oliva virgen extra una reducción del riesgo de cáncer de mama y también con el grupo de Marina Poyano lo que ha visto en su estudio de casos de controles de dieta mediterránea este es un lance que ahora pone en el centro la prevención de la demencia pone la dieta mediterránea esto ya está aceptado o sea que la dieta mediterránea reduce el riesgo de desarrollar demencia de deterioro cognitivo ¿verdad? de hecho hay otra revisión aquí en el lance de neurology donde revisa aquí quizás se vea muy pequeñito pero estos son patrones dietéticos y cada punto es los estudios observacionales y aquí los estudios aleatorizados que hay entonces para dietas mediterráneas para lo que hay más evidencia de también de ensayos aleatorizados y de estudios observacionales pues los ensayos aleatorizados yo tuve el privilegio de dirigir la tesis a Elena Hernández Martínez de la Piscina esta chica fue número 2 del MIR en el año 2007 y coge pediatría lo que me gustó de se volver a presentar el MIR en el 2008 fue número 1 hizo neurología en Navarra y le dirigí la tesis sobre el tema de función cognitiva en el predimen Navarra como teníamos más tiempo de seguimiento pudimos hacer una evaluación cognitiva al cabo de 6 años y medio en este paper de lo que publicó Elena pues se ve en 522 participantes de predimen Navarra evaluados al cabo de 6 años y medio como el test del Minimental Test y el test del dibujo del reloj pues tenían significativamente mejores puntuaciones en los grupos de dieta mediterránea que en el grupo control esto lo replicamos luego en predimen Barcelona y lo publicó Cinta Valls también colaboró Elena en este paper en Llama Internal Medicine donde se ve que con aceite de oliva y con frutos secos fue mejor que en el grupo control con diferencias significativas tanto en función frontal como en función global y aquí ya lo que se mide es el cambio de la función cognitiva en un número menor de pacientes y con menor seguimiento pero es bastante consistente tanto con la evidencia observacional como con el predimen Navarra y pasando ahora de predimen al estudio SUM del que ha hablado antes Jesús cuando nos ha presentado el estudio SUM seguimiento Universidad de Navarra empezamos con antiguos graduados de la Universidad de Navarra pero ahora hay graduados universitarios de toda España los de Navarra son como un 30% es una cohorte que tiene actualmente 23.000 participantes con un seguimiento medio de unos 11 años empezamos en el año 99 son jóvenes tienen una media de 38 años y en este Journal of Notation vimos como la adherencia a dieta mediterránea reducía de una manera fortísima la mortalidad prematura porque esto eran muertes prematuras entonces en más de 15.000 de ellos pues vimos esta tendencia tan clara los y respuesta con este riesgo relativo para la escala de tritopolo de 0 a 9 puntos con lo cual la dieta mediterránea también reducía el riesgo de mortalidad por todas las causas entonces ¿cómo puede ser esto? ¿no? que la dieta mediterránea pues produzca tanto pues miren en esta página web predimed.es publication aquí hay 300 publicaciones que hemos ido poniendo ahí tratamos de ponerla de este concreto del estudio predimed bien fruto del estudio predimed bien algunos editoriales que no lo han dedicado o algunos cometeres que no lo han dedicado muchos de ellos son estudios mecanísticos son estudios de ciencia básica hechos en subgrupos que explican los mecanismos por los cuales la dieta mediterránea puede reducir el riesgo es un estudio muy completo predimed porque ya digo ha sido la fortaleza de juntar a muchos grupos esto es lo que llevamos a fecha de hoy 300 publicaciones aquí en 2018 había 280 y tantas y empezamos en 2006 desde 2006 entonces se pueden meter aquí y tratamos de poner a texto completo todo lo que podemos ¿no? lo que nos deja en la revista para que se pueda descargar el tema pero algo que nos ha llamado la atención en este estudio francés de American Union of Lincoln Nutrition de Maillot es un estudio muy simpático que dice si quieres cumplir todos los requisitos de tu dieta en cuanto a micronutrientes vitaminas minerales sigue la dieta mediterránea y lo aseguras y esto lo hemos visto tanto en el estudio Zoom aquí tenemos por destiles de adhesión a dieta mediterránea fíjense que horrátio ¿no? pues como va bajando el riesgo de fallar en micronutrientes si esto lo replicamos luego en Previmex de una manera también muy clara o sea que la dieta mediterránea asegura la adecuación nutricional por eso es fácil explicarse que prevenga tantas cosas ¿no? aquí tuvimos también el privilegio de colaborar con Walter Willett y Franju Francesco Vicioli y Manuel Franco para publicar este paper que resume bastante los beneficios de la dieta mediterránea y con el aceite de oliva como busca insignia en distintos aspectos en enfermedad cardiovascular cáncer de mama también pensando en los beneficios para el medio ambiente frente a la diabetes frente a la aceina pero no estamos conformes con esto ahora mismo tenemos en marcha tres estudios nuevos que se llaman Predimar Predidev y Laexprez Predimar es prevención con dieta mediterránea y la arritmia y la exorrecidiva son pacientes que se han sometido a una ablación de fibrilación auricular y se están aleatorizando a dieta mediterránea o control para evitar recidivas Predidev lo mismo con depresión y Laexprez estos dos están ya en marcha Laexprez estará en menos de un mes es para mujeres con cáncer de mama en salidos precoces los investigadores principales ya no me toca a mí ya toca a la gente joven que se ha formado conmigo pues tomar el liderazgo en el Predimar que es el que va más avanzado nos falta ya realmente muy poco para llegar a la meta de reclutamiento el investigador principal es Miguel Cruz Canela en Predidev es la moneda de Sánchez Villegas que se formó con nosotros y ahora es catedrática en Las Palmas y en Laexprez es Estefania Toledo que es la titular de nuestro departamento entonces esperamos que estos estudios que son con diseño aleatorizado de prevención secundaria confirmen muchos de estos resultados pero también hay algo que vimos en Predimed que cuanto mejor se seguían los 14 puntos de la dieta mediterránea menor era el riesgo de tener obesidad dominal que os medimos por ese índice tan sencillo que es dividir el perímetro de la cintura entre la estatura entonces por encima de 0,6 este sería la O-ratio a igualdad de otros factores entonces puede ser que la dieta mediterránea sea lo ideal para prevenir la obesidad dominal el síndrome metabólico la diabetes todas sus complicaciones y esto está en el fundamento del ensayo Predimed Plus entonces el ensayo Predimed Plus hay que contextualizarlo dentro de lo que se me proponía y confrontando las pandemias las enfermedades cardiometabólicas entonces nuestro principal indicador es la expectativa de vivir al nacimiento y estamos muy bien en España o sea que podemos decir bueno hay buenas noticias quiero decir buenas noticias antes de decir las malas esto es una buena noticia ¿verdad? entonces no sé si saben que en España ya hay más de medio millón de personas que vive más de 90 años que ha vivido más de 90 años todo esto es muy buena noticia después España se ha situado según el índice Bloomberg como el país más saludable del mundo esto apareció hace tres meses en los medios de comunicación y de hecho el informe Bloomberg que hemos subido muchísimos puestos ¿no? para exponer los primeros mencionaba a Predimed a la dieta mediterránea los estudios conocidos de la Universidad de Navarra lo mencionaba explícitamente el informe Bloomberg pero frente a todas estas buenas noticias ahora hay que dar las malas el problema que tenemos es el problema que tenemos es este el problema que tenemos en todo el mundo es la pandemia de obesidad esto seguro que lo han visto en el libro de salud a ciencia cierta pues incluso cuentos chascarrillos y anécdotas y batallitas que hemos tenido con las industrias de bebidas azucaradas que tienen mucho que ver con todo esto porque son el principal vehículo para ese incremento del consumo de azúcar con el mundial y esta es la realidad o sea que había unos 120 millones de adultos obesos en el mundo en 1980 y ahora tenemos más de 650 millones y para el 2030 lo raro será estar en el peso normal en la humanidad entera esto no ha tenido precedentes o sea lo raro será tener un sistema de preparación por debajo de 25 mucho más frecuente como ven aquí tener más de 25 es lo que se proyecta con lo cual vamos a tener un problema muy grave este mapa seguro que lo han visto esto empieza en Estados Unidos en un tiempo récord en 11 años fíjense como cambia el mapa de la obesidad y el mapa de la diabetes pero no se queda en Estados Unidos sino que luego se exporta a todo el mundo fíjense como va creciendo y la situación actual es que sigue creciendo en Estados Unidos en Estados Unidos ya es superior al 40% la tasa de obesidad y si vemos obesidad mórbida uno de cada 13 adultos norteamericanos es candidato a cirugía bariátrica porque tiene masa corporal superior a 40 en este paper que publicamos en el Nation Review pues se ve como ha subido de unos 100 millones de obesos aquí a más de 600 millones aquí y qué pasa en España pues el estudio según mi modesto entender mejor hecho de prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en España reciente es el Enrica que nos han hecho nuestros compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid el grupo Fernando Rodríguez de Artalejo donde ve un 62% de índice de masa corporal superior a 25 adultos españoles con lo cual estamos como va a estar la humanidad peor que va a estar la humanidad en 2030 o sea que tenemos un problema grave en España y de ahí dependen los factores de riesgo la esperanza de vida que es el principal indicador que manejamos lleva tres años retrocediendo esto empieza a denunciarse hacia el 2016 y son tres años donde va para abajo la expectativa de vida en nacimiento este es un artículo que se ha publicado hace un poquito en los anuncios internos me dicen que dice la reversión dominosa de la canacia en salud es un artículo son solo dos páginas que recomiendo vivamente que se lea en este artículo dice que Estados Unidos es el país que invierte no es el que invierte más en el mundo en investigación biomédica es que el 50% de toda la inversión mundial en investigación biomédica está en Estados Unidos y sin embargo es un país que está perdiendo año tras año expectativa de vida en nacimiento y lo achaca a decir bueno se está invirtiendo sobre todo en investigación a nivel subcelular como si la biología estuviera en un vacío sin tener en cuenta los factores contextuales los factores de estilo de vida los factores de dieta sin hacer una investigación integrada lo que decía antes esto de multidisciplinar donde hay básicos clínicos y epidemiólogos conjuntamente me parece que es un artículo muy ilustrador y que es como un tocar de trompeta para decir bueno basta ya de este tipo de investigación porque fíjense las proyecciones del Organismo Mundial de la Salud de las pandemias cardiometabólicas la enfermedad que más va a crecer desde el 2015 al 2030 la diabetes y esto es una humillación profunda para la salud pública porque si hay una enfermedad que sabemos bien cómo prevenir la diabetes tipo 2 está muy claro cómo prevenir la diabetes tipo 2 sin embargo es la que más va a crecer entonces ¿qué ha pasado? hemos puesto en medicina una gran barrera entre los factores de riesgo y toda esta enfermedad entonces sabemos cómo tratar esas enfermedades pero la barrera había que haberla puesto aquí antes en las causas de las causas en los determinantes de esos factores de riesgo entonces se ha trabajado sobre todo en la tensión arterial cada vez tenemos mejores tratamientos de la tensión arterial mejores fármacos para la diabetes para controlar la glucemia para los lípidos hay muchos conocimientos de ómicas pero donde teníamos que habernos centrado era en un patrón nutricional de alta calidad que es el principal determinante o sea los lípidos tienen que ver con la dieta la diabetes tiene que ver con la dieta la tensión arterial tiene que ver con la dieta etcétera entonces esto no se ha prestado bastante atención los médicos en los hospitales siguen percibiendo dietas sin enterarse antes de lo que come la gente o sea nunca hacen una cuestión en el consumo de alimentos en un hospital nunca se recoge esto lo que están haciendo en la clínica mayo de pasar los 14 puntos de prediment me parece que es muy sensato porque primero hay que enterarse entonces nosotros decíamos esto la dieta mediterránea puede ser la forma de confrontar todas estas pandemias cardiometabólicas esto lo decíamos tres investigadores de predimet en New England decíamos ¿por qué? porque ha pasado los test que pocos patrones han pasado de sostenibilidad a largo plazo efectividad y cualidad nutricional entonces este es el fundamento del ensayo predimet plus en predimet uno pasamos de low fat diet de una dieta baja en grasa la step one a una dieta mediterránea ahora se trata de pasar una dieta mediterránea a una dieta mediterránea con estas condiciones que son reducción de calorías objetivos de pérdida de peso y actividad física es la forma de afrontar estas pandemias sin precedentes de obesidad y todas sus consecuencias entonces ahora nuestro grupo de comparación es una dieta mediterránea y nuestro objetivo nuestro el point primario sigue siendo la enfermedad cardiovascular el ictus el infarto el miocardio o la muerte cardiovascular este es el diseño del estudio predimet plus que es más importante por supuesto que predimar predidec o live breast porque es el que afronta realmente la grande pandemia en prevención primaria entonces seleccionamos a personas de 55 a 75 años en varones o de 60 a 75 mujeres que tengan un índice de masa corporal elevado que el 27 a 40 y que tengan síndrome de tabólico y nuestro objetivo era aleatorizar a 6.000 3.000 a intervención y 3.000 a control en el control hacer lo mismo que hicimos en predimet porque queremos ir más allá de predimet o sea darle las mismas dietas con regalos de aceite de oliva y frutos secos y aquí insistirle además en la pérdida de peso en la pérdida física y en la reducción calórica la realidad es que hemos superado la meta porque hemos aleatorizado más de 3.400 a cada grupo en total tenemos 6.874 aleatorizados este es nuestro comité asesor externo el chair es May de Stanford de Harvard Joan Sabaté de Loma Linda Arni Astrid de Copenhague Paco Fernández de La Complutense Gregorio Marañón y Xavier Pizuñez de Columbia University y llevamos reuniéndonos con ellos cada año los tienen comité desde el 2014 para que nos asesoren hay dos papers importantes que se han publicado de Prelimed Plus uno es el estudio piloto que lo ha liderado Jordi Salas de la Universidad de Reus o que lleva el Gili en Diabetes Care que se publicó online primero a final del 2018 y otro que lo hemos liderado es de Navarra que es el diseño y métodos del estudio Prelimed Plus y aquí pues lógicamente el grupo de Alicante se supió que y Eva Navarrete pues han colaborado en este artículo que es donde describimos todos nuestros métodos entonces ¿quiénes son los grupos de Prelimed Plus? pues hemos seguimos los mismos que empezamos el Prelimed los 11 grupos iniciales aquí seguimos lo cual es fantástico porque ya llevamos mucho tiempo trabajando juntos más lenguas dicen que un proyecto europeo dura 5 años porque al sexto están todos peleados ¿no? aquí seguimos desde el 2002 y después hemos incorporado otros 12 grupos en total son 23 grupos reclutadores que aparte hay 8 grupos de laboratorios entonces entre estos 23 grupos esto ha sido financiado por un grant que nos dieron a la Universidad de Navarra primero fue esto el European Research Council un grant de 2.100.000 euros que ha permitido sustentar el ensayo en muchos sitios y después el Instituto de Salud Carlos III a través del Ciber y de proyectos FIS coordinados nos viene financiando desde el 2014 entonces aquí tenemos los participantes al autorizado ya digo 6.874 también nos tocó ser rompehielos en Navarra empezamos en Navarra en septiembre octubre de 2013 y luego a partir de 2014 se fueron incorporando otros nodos en Navarra tenemos dos grupos el nuestro de epidemiología y otro de nutrición liderado por Alfredo Martín y como ven pues el grupo de Alicante de epidemiología aunque empezó de los más tardíos tuvo una velocidad de reclutamiento realmente impresionante ahora mismo tenemos un seguimiento medio de 3,4 años ya este es el seguimiento mediano y se van a hacer intervenciones durante 6 años con lo cual la máxima duración será hasta el 23 de diciembre de 2022 de acuerdo con los participantes que han sido reclutados como ven en el 2022 se acabará la intervención bien y ahora incluimos en los 14 puntos hemos incluido algunas medidas más estrictas porque queremos que pierdan peso entonces las carnes rojas y procesadas en vez de ser uno al día como mucho es uno o sea menos de uno al día era en el otro pues aquí es menos de uno a la semana o menos lo mismo para la mantequilla margarina y nata para la bebida azucarada es lo mismo o sea que aquí hemos puesto lo que antes era menos de uno al día ahora es menos uno a la semana o menos y después hemos añadido no usar azúcar para las bebidas reducir el pan blanco aumentar los cereales integrales y reducir los cereales refinados el arroz y la pasta a menos de tres veces por semana y también le hemos puesto un límite superior un tope superior que no teníamos para el vino cosa siempre interesante entonces así estaban nuestros participantes nuestros 6.874 participantes en estos 17 puntos al inicio y de nuevo el reto era cambiar el patrón dietético en los grupos de intervención aquí es un solo grupo de intervención hay solo un brazo de intervención y uno control y como ven pues se ha conseguido un cambio en solo un año esto está enviado al llama estamos esperando a ver si parece que nos van a pedir revisión esto sería fantástico si publicamos ahora el llama ya los resultados de cómo hemos conseguido cambiar todo el patrón dietético está enviado hace como un mes y estamos a la espera de que nos contesten y fíjense aquí cómo ha subido la adhesión en estos 17 puntos en unos 4 puntos en el grupo de intervención en varones tres y pico cuatro mujeres y en el grupo control también sube siempre el grupo control mejora más de la cuenta pero no tanto y se crea un contrato y después en la actividad física en actividad física estos son los mes minutos a la semana que han subido entonces entonces esto no es el cambio sino que es la cantidad que tenían ¿verdad? entonces fíjense que ha subido en el grupo de intervención y se ha mantenido en hombres y también ha subido en mujeres y tenemos siempre más en el grupo de intervención que en el grupo control en actividad física cuesta porque poner a la gente a hacer actividad física entonces ahí seguimos ya con seguimiento de tres años y en el paper del estudio piloto pues hemos visto una muestra más pequeña que son solo 626 los primeros que participaron mejorías en HDL mejorías en triglicéridos mejorías en perímetro de la cintura en glucosa enoglobina glicada y en insilina esto es un resumen muy somero de lo que se ve en ese paper hay muchos más resultados en ese paper de las diferencias estas siempre son diferencias de intervención y control entonces yo con esto acabo pues quedo bueno tendríamos que hacer un resumen ¿no? un resumen breve pues ningún patrón tiene tanta evidencia de beneficio en salud cardiovascular como el patrón de dieta mediterránea en nuestro resumen este que hemos publicado ahora en Circulation Research hay 32 cortes y varios meta-análisis hay ensayos aleatorizados aparte de PREDIMED de Lyon PREDIMED es el mayor ensayo nutricional que se ha hecho en Europa nunca se ha sometido a un ensayo de tal escrutinio pero de ningún tipo de ensayo hay una evidencia por tanto muy robusta de beneficios de la dieta mediterránea en prevención cardiovascular y además para arteriopatía periférica fibrilación auricular diabetes tipo 2 cáncer de mama función cognitiva hemos encontrado un efecto realmente impresionante y PREDIMED Plus tiene este tamaño de muestra de nuevo es un ensayo de lo más grande que se ha hecho en Europa hemos visto beneficios hasta ahora modestos pero que se sostienen a largo plazo en cualquier ensayo de pérdida de peso lo que se ve es una reganancia de ese peso que se ha perdido al cabo de seis meses o un año aquí se mantiene y los beneficios del estudio piloto están claros a seis meses y un año y los resultados finales a partir del 2020 pues quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer muchísimas gracias gracias